Saliendo de Santiago Te vine yo a encontrar Emocionó mi alma Crecieron mis pupilas En medio de un gran verde Te vine yo a encontrar Brasilla de teñuelas Tierra de las tacitas Cultura milenaria Debemos preservar La sangre de tu pueblo Derramada en tus campos Que la historia de Chile Jamás ha de olvidar Me echando de lago A ver de las cenizas La cama y chaca blanca Me vino a saludar Me dije tanto tiempo Desde los cinco años He vuelto aquí a quedarme Tú vas a disfrutar Me dije tanto tiempo Desde los cinco años He vuelto aquí a quedarme Tú vas a disfrutar Brasilla de teñuelas La tierra de las tacitas Cultura milenaria Debemos preservar La sangre de tu pueblo Derramada en tus campos Que la historia de Chile Jamás ha de olvidar La mitad de su gente O familias esforzadas Que son de trasillanos Se encha mi corazón La inclemencia del tiempo Con sus calles de barro La inclemencia del tiempo Con sus calles de barro Como su gente Chileno del mejor Brasilla de teñuelas Brasilla de teñuelas La tierra de las tacitas Cultura milenaria Debemos preservar Debemos preservar La sangre de tu pueblo Derramada en tus campos Que la historia de Chile Jamás ha de olvidar Parcita de chile Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias A su amigo de Brasilla Muchas gracias A su profesor tradicional Daniel Pared Y vamos a ir dando Gracias.